Música ¿Para qué haces en un momento? Épico para las árboles que van volantes Las calles con polo alcanza Música Maestro para el cerebro con las entornas Que ha echado hasta aquí el ruedo Música La leyenda, la leyenda, no me propongo Yo le doy padearlo Música Más con base de un patrón Tal vez un día Las cosas se hacen mejor Música En las buenas o en las malas que son corridos De a mineros se desconocan Música 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 Música